Esta profesión solo tiene para mí dos secretos. Entregarte a ella como si estuvieras en la funeraria, abierto a las 24 horas del día, y procurar estar en el mayor número de sitios posibles y ver a la cantidad de más gente posible. Porque uno te cuenta una cosa, otro te hace un comentario, la otra te inspira, no sé qué. Por ejemplo, hoy aquí, esto es una delicia. Yo vengo directamente de Telecinco porque, claro, no quería perderme esto. Porque, en realidad, más que por la casa del actor, he venido a darme un beso a Nuria Esper, para ser sincero. A la que quiero hace muchos años, a la que venero, a la que admiro, y a la que he visto en todos sus estrenos, aquí y fuera de aquí, incluso, cuando estrenó como directora la Casa de Bernarda Alba en Londres, con Glenda Jackson y Lady Oliver, yo una vez en su apartamento me hice pasar por su secretario, porque la Embajada Española en Londres pasó de ella en el estreno. Y cuando vieron que acudían la reina Sofía, la reina Ana María de Grecia, y la reina Ana María de Grecia, y la reina Nur de Jordania, no, Irene es princesa, y Nur de Jordania, los de la Embajada se les cayeron las bragas a los pies. Y entonces, al día siguiente, que yo estaba con Nuria en su apartamento, porque íbamos a no sé qué, llaman invitándola, porque querían darle una cena en la Embajada. El Embajador ha dicho que tal día. Y yo le decía, No, la señora Sper tal día no puede, porque está invitada en casa de Lorenz Oliver, que era verdad, que dio una recepción en su honor, festejando el triunfo también de su mujer, John Blolray, que era la que hacía la criada, no me acuerdo cómo se llama, una es Bernarda y la otra, bueno, pues la criada. Esos personajes segundos que siempre Lorca ponía para jorobar el éxito y el resplandor de la protagonista, ¿no? Y bueno, pues así, y ya cuando me fue dando una semana de posibles cenas, y Nuria decía, el señor me dijo, Bueno, pues cuando la señora Sper decida o tenga un día libre, ahí tiene usted mi teléfono, o sea, quiero decirte que con Nuria y con Armando, sobre todo su marido, tuve muy buen rollo. Yo, por ejemplo, cuando ella quiso estrenar El cementerio de los automóviles de Arrabal, aquí en España no había el texto, era en pleno franquismo. Y entonces yo me iba a Diarris, y entonces Armando me dijo, a ver si en alguna librería encuentras el texto en francés.